Hola, hoy vengo a enseñarles cómo es la forma correcta de limpiarle los ojos a tus gatitos. Para empezar, necesitamos un líquido desmanchador, un polvito para el contorno de ojos, algodones desmaquillantes, un peine delgado y un bolsillo. Bien, para empezar, busca el momento del día que tu gato esté más tranquilo, sobre todo si es un gato nervioso. Tomamos un algodón, lo mojamos en líquido y pasamos suavemente con el ojo del gato desde el lagrimal hacia afuera. Aquí, ya lo dejamos por un lado, lo que hacemos es voltear el algodón y quitar el exceso. Si ustedes ven que el gato sigue sucio, tomen otro algodón, porque si le dejan restos va a quedar mancha en el ojo. Tomamos un algodón limpio y seguimos con el procedimiento. El algodón debería quedar totalmente blanco, sin residuos amarillos o marrones. Ahora, tomamos el polvo, que esto hace que el ojo se mantenga totalmente seco y que la lágrima no oxide el ojo. Con ayuda del pincel, cerramos, agarramos la carita del gato de esta manera para que cierre los ojos. Y colocamos en todo el borde del ojo. Ahora, con un peine fino, hacemos la misma operación. Cerramos los ojos del gato, agarrándole la carita de esta manera y pasamos un peine fino para retirar los excesos. Y podemos mirar la diferencia entre un cojito y otro cojito. Cerramos los ojos del gato.